Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche La mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me viene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez se te ve Ella me pide que Otra vez se te ve Ella me pide que le diga te quiero otra vez